Hola, mi nombre es Javier Chamba. El día de hoy vengo a hablar sobre mi trabajo de fin de titulación denominado Evaluación del comportamiento mecánico a prototipos de materiales de suelo-cemento con inclusión de nanotubos de carbono. La mezcla de ladrillos suelo-cemento con otros materiales es un proceso denominado como estabilización, el cual es un método que consiste en mejorar las propiedades finales respecto a la elaboración de mampostería. Es conocido que en el sector de la construcción es común contemplar desperdicios de materiales, entre ellos el suelo producto de las excavaciones. A nivel global existe una creciente demanda por materiales de construcción amigables con el medio ambiente, por lo que el uso de suelo-cemento es una gran alternativa. La presente investigación se encuentra enmarcada en el Objetivo 9.4 de los ODS, el cual busca modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de nuevas tecnologías. El presente estudio pretende realizar un prototipo de material arcillo-arenoso, en combinación de cemento y nanotubos de carbono, para generar nuevos y sostenibles materiales para el área de la construcción. La tierra como materia prima en la construcción siempre ha representado un desarrollo de gran potencial, especialmente en la edificación de viviendas e interés social, por lo que resulta importante actualizar y proponer nuevos desarrollos en esta tecnología. El objetivo general es diseñar un prototipo de material de suelo-cemento con nanotubos de carbono para generar nuevos y sostenibles materiales para la construcción. Los objetivos específicos son los siguientes. Establecer y diseñar un prototipo de escala de mampostería tipo tejuela, con el uso de suelo-cemento en adición de nanotubos de carbono. Evaluar las propiedades físico-químicas, mineralógicas y mecánicas del prototipo viable para una construcción. Validar el comportamiento mecánico de los prototipos mediante simulación computacional. El área de estudio se encuentra enmarcada en las minas de suelo y áridos La Censa y Quiringue, ubicadas en la parroquia de los Encuentros Cantón Yazaza, provincia de Zamora, Chinchipe. En las imágenes podemos apreciar las rutas de acceso a cada una de las minas. La metodología se ha subdividido en cuatro etapas, comprendiendo la primera un análisis y recopilación de resultados de caracterización de materia prima, con la finalidad de recopilar los resultados de propiedades físicas, químicas y mecánicas de la materia prima. Estas serán de mucha importancia en el desarrollo de las siguientes etapas. En la segunda etapa, se realizó el diseño experimental de prototipo a través de empleo de dosificaciones óptimas de nanotubos de carbono. En la tabla se pueden apreciar las dosificaciones tanto para naftaleno sulfonato de sodio como para cloruro de calcio. Además de ello, se puede visualizar las dimensiones de la probeta prototipo, siendo de 50 milímetros de base por 110 milímetros de largo y 15 milímetros de altura. En la etapa 3, se realizaron los ensayos mecánicos y químicos en probetas con las dosificaciones óptimas de nanotubos de carbono, con la finalidad de obtener datos y curvas de esfuerzo de formación de ensayos mecánicos, además de ensayos físico-químicos. En esta etapa se realizaron ensayos de resistencia a compresión, resistencia a flexión, determinación de porcentaje y absorción, además de difracción y fluorescencia de rayos X. Finalmente, en la etapa 4, se realizó la simulación de un prototipo aplicable a la construcción mediante el uso de software CivilFem y ANSYS Warbench. Esto con la finalidad de realizar la validación de ladrillos tipo tejuela en CivilFem y la validación de ladrillos con diferentes geometrías en ANSYS Warbench. Resultados obtenidos Con respecto a la resistencia a compresión, se obtuvieron los siguientes resultados promedio, siendo de 5,40 para naftaleno sulfonato de sodio y de 6,41 para cloruro de calcio. De igual forma, haciendo referencia a los resultados a resistencia a flexión, se obtienen resultados de 1,02 MPa para naftaleno sulfonato de sodio y de 0,98 para cloruro de calcio. Con respecto a los resultados de densidad y porcentaje de absorción, se obtuvo resultados de 22,11 y 22,50% para naftaleno sulfonato de sodio y cloruro de calcio, respectivamente. Una vez finalizados los ensayos de FRX, se logra percibir un alto contenido en óxido de sílice y óxido de aluminio. De igual forma, posterior al análisis de los resultados de DRX, se perciben altos valores de albita y cuarzo, siendo estos de gran ayuda durante el proceso de curado. Validación en CivilFem modelo a compresión En la tabla siguiente se pueden apreciar los resultados obtenidos tanto en laboratorio, como los obtenidos mediante la simulación en CivilFem. Se percibe una diferencia de 0,43% en resultados de compresión y de 2,37% en resultados de deformación, con un coeficiente de Pearson de R al cuadrado de 0,99. De igual forma, en el modelo a flexión, se puede observar que los resultados obtenidos se mantienen en un rango de error aceptable de más o menos 5% respecto a los datos reales. Con respecto a la validación de diferentes geometrías en ANSYS en el modelo a compresión, se obtuvieron los siguientes resultados. De igual forma, estos fueron los resultados obtenidos en el modelo a flexión para diferentes geometrías en el software ANSYS. Conclusiones El uso de nanotubos de carbono mejora considerablemente las características mecánicas de elementos de mampostería no portante, además de permitir potenciar las características básicas de un bloque de tierra comprimido. La resistencia mínima de un bloque de tierra comprimido en un ensayo a compresión corresponde a valores de 5 megapascales según las recomendaciones del Auroville Air Institute. Dentro de esto se determina que los ladrillos tipo tejuela, tanto naftaleno sulfonato de sodio y cloruro de calcio, cumplen con lo solicitado, debido a que alcanzaron resistencias promedio de 5,568 y de 6,205 megapascales respectivamente. Las modelaciones en CivilFen se validaron correctamente con datos reales del laboratorio, tanto a compresión como a flexión obteniendo diferencias de más o menos 5%. Con respecto a la validación de ladrillos con diferentes secciones geométricas utilizando las mezclas óptimas, se percibe una variación con respecto a resultados previos. Los valores de carga obtenidos en ANSYS, en FEM1 por el ingeniero Ronald López y FEM2 por quienes habla, mantienen una variación alrededor del 5% respecto a compresión y de alrededor del 30% respecto a flexión. Esto ocasionado por la variación en datos de partida como módulo de Young, densidad y coeficiente de Poisson. Recomendaciones Proponer nuevas dimensiones de prototipo de ladrillo tipo tejuela, por ejemplo, fachaletas comerciales, y evaluar su comportamiento mecánico, además de someter los ladrillos tipo tejuela a pruebas de desgaste en uso aplicado a la cotidianidad. Una vez validadas las mezclas de suelo-cemento en adición de nanotubos de carbono, sería importante tener en cuenta la elaboración de nuevas geometrías y someterlas a un análisis mecánico, con el fin de validar los resultados obtenidos mediante simulación FEM. Además de considerar futuras investigaciones utilizando microscopía electrónica de barrido, para estudiar a mayor detalle el comportamiento del material con adición de nanotubos de carbono. Muchas gracias.